hola bienvenidos a mi canal que poniendo con guandita en esta ocasión para traerles el plan de oferta para la semana del 3 8 al 3 14 de la tienda si 10 no olviden que los precios pueden variar por tienda también depende los cupones personalizados que nos toque a cada una es el precio que vamos a pagar así que con esto dicho vamos a comenzar nuestro plan de ofertas primera oferta es de garnier fructis estos estarán a 2 x 7 aparte compra 2 recibe 3 dólares en extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 2 un champú y un acondicionador por 7 dólares vamos a utilizar un cupón manufacturero que salió en el retail mina 31 pagamos 4 recibimos 3 precio final nos queda por tan solo un dólar o 50 centavos por botella seguimos con l'oreal el vive estos están a precio regular 4 99 en mi tienda así que si compramos 2 vamos a recibir 5 dólares en extra box y es límite 1 compramos 2 por 4 99 tenemos un total de 9 98 vamos a utilizar un cupón que salió en el vicio minas 31 de 4 dólares en la compra de 2 aparte vamos a usar si aún tienen el cupón instantáneo que nos dio la caja roja la semana pasada de 2 dólares en la compra de 2 pagamos 3 98 recibimos 5 precio final nos quedan gratis más un dólar y dos centavos en ganancia así que es una súper oferta siguiente oferta siguiente oferta es por si recibieron el cupón de 3 off en 12 para champú entonces vamos a hacer esta oferta combinada con el l'oreal el vive y con garnier fructis vamos a combinar ambas oferta para un total de 16 98 usamos el cupón de 4 en 2 para los l'oreal el vive usamos el cupón de 3 en 2 para el garnier fructis usamos el cupón de 3 en 12 para champú tenemos un total a pagar de 10 dólares vamos a recibir 5 por los l'oreal el vive y aparte vamos a recibir 3 por los fructis quedamos en 2 dólares o a 50 centavos por producto pero si aún tienen el cupón de 2 off en la compra de dos productos el vive que recibimos la semana pasada en la caja roja entonces al combinar este cupón también la oferta les quedará gratis más un dólar y dos centavos en ganancia seguimos con colgate max de 6.0 onzas o colgate 2 en 1 4.6 onzas estos estarán a compra uno recibe 2 dólares en extra box límite 2 por tarjeta vamos a comprar un colgate a 2 99 vamos a utilizar un cupón manufacturero del smart source 3 1 pagamos 2 49 recibimos 2 precio final nos queda por tan solo 49 centavos la pasta así que es una súper compra y crece estará en promoción a 3 dólares compra una recibe un dólar en extra box límite 2 por tarjeta vamos a comprar una pasta crece pro house por 3 dólares vamos a utilizar un cupón manufacturero de la aplicación de 10 y esto es un centro card de 2 dólares vamos a pagar un dólar pero vamos a recibir un dólar precio final nos quedará gratis así que es una súper compra pero si tienen el cupón de la caja roja de 3 off en la compra de 12 en cuidado oral vamos a combinar ambas ofertas vamos a comprar dos creces de 3 dólares nos da un total de 6 dólares vamos a comprar dos pastas colgate de 2 99 nos da un total de 5 98 al final tenemos un total de 11 98 por 4 pastas vamos a utilizar el cupón centro card de 2 dólares para la crece vamos a utilizar cupón de 50 centavos que salió en smart source 3 1 vamos a usar dos de ellos vamos a usar el cupón de 3 off en 12 para cuidado oral pagamos 5 98 recibimos 2 de cras y recibimos 4 de colgate precio final nos quedarán completamente gratis así que esto sí es una súper compra y maybelline estará en promoción a compra 2 recibe 7 dólares en extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 2 x 419 tenemos un total de 8 38 vamos a utilizar dos cupones manufactureros de un dólar cada uno uno digital de la aplicación y uno del vicio mina 3 1 pagamos 6 38 recibimos 7 precio final nos queda gratis más 62 centavos en ganancia así que esto es otra súper oferta tenemos otra opción para hacer la oferta de maybelline si es que no quieren las sombras o no las tienen en su tienda entonces vamos a comprar un maybelline si me blush por 8 99 y vamos a comprar un great lash mascara por 6 99 tenemos un total de 12 98 vamos a usar un cupón de 2 dólares para las new york mascara del retail me nuts 3 1 vamos a usar un maybelline fit me product del retail me nuts 3 1 para el blush hay un cupón de un dólar disponible para máscara esto es un cupón app only en la aplicación así que pagamos 7 98 recibimos 7 precio y el precio final nos queda a 49 centavos por producto siguiente oferta es en el palmo libre de 10 11 estos estarán a 99 centavos cada uno al escanear nuestra tarjeta a partir del domingo vamos a recibir un cupón instantáneo de 25 centavos para los palmo libe entonces vamos a combinar el cupón con la compra vamos a pagar 74 centavos por la botella de palmo libre recuerden este cupón solamente lo pueden utilizar en una sola ocasión y speedsteak y lady speedsteak estarán en promoción a 2 99 cada uno más aparte compra uno recibe 2 dólares de next job box límite 2 por tarjeta vamos a comprar un lady speedsteak por 2 99 vamos a utilizar un cupón de 50 centavos manufacturero que está disponible en speedsteak puntocom pagamos 2 49 recibimos 2 precio final nos queda por 2 49 si tienen algún cupón de la caja roja para 2 dólares off en la compra de 2 o un dólar off en la compra de 2 entonces lo pueden combinar haciendo su compra de 2 y selectos productos nivea estarán en promoción a compra 2 recibe 5 dólares en extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 2 nivea bar y los 5 29 cada una son las más pequeñas y nos da un total de 10 58 vamos a utilizar un cupón manufacturero de 4 off en la compra de 10 que salió en smart source 18 usamos también un cupón de la caja roja de 2 dólares y 25 centavos en loción pagamos 4 33 recibimos 5 precio final nos quedará gratis más 67 centavos en ganancia pero vamos a estar pendiente por si esta oferta de las niñas pequeñas no entran en la promoción cualquier cosita les estaré avisando en la mañana tempranito continuamos con gasta 30 recibe 10 dólares en extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar un persil laundry detergent en líquido de 40 onzas a 594 vamos a comprar un persil power cap de 16 unidades por 594 vamos a comprar dos paquetes de hefty trash packs por 699 vamos a comprar un tiepads de 12 o de 14 por 494 tenemos un total de 30 dólares y 80 centavos y no olviden que el cupón de persil al igual que el cupón de tsar tienen restricciones entonces por eso estamos haciendo la compra de esta manera ahora vamos a usar los siguientes cupones vamos a usar un cupón de 2 en la compra de un persil en líquido del rito mina 38 vamos a usar uno para los power caps de 2 dólares del rito mina 38 vamos a utilizar dos cupones de un dólar para las hefty trash de el rito mina 223 vamos a usar un cupón de 2 dólares en la compra de uno para ti para ti esto es un cupón que está disponible en la aplicación de cv es pagamos 22 80 recibimos 10 precio final nos queda por tan sólo 12 85 productos o 256 cada producto lo cual se me hace un súper el precio ya que estamos llevando detergente de lavar ropa más aparte estamos llevando bolsas de basura y otra manera de hacer la oferta es comprando solamente persil ya sea en líquido o ya sea en las power caps estos estarán a 594 cada uno así que vamos a comprar 5 para un total de 29 70 vamos a utilizar 5 cupones de 2 dólares cada uno que saldrán en el rito mina 38 recuerden el cupón tiene restricciones así que ustedes pueden hacer su compra en distintos días hasta alcanzar el total de las 5 botellas y ahí van a recibir sus extra box otra cosita es que si reciben un cupón de 3 off en la compra de 10 para detergente de laundry entonces pueden combinar ese cupón de la caja roja y la oferta les quedará a un mejor precio entonces mis amores ya con este plan de oferta los dejo espero que les haya gustado y si tienen alguna recomendación no olviden dejármela en comentarios o alguna pregunta si aún no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban y que prendan la campanita para cada vez que yo suba uno de mis vídeos les llegue la notificación así que hasta mi próximo vídeo bye bye